Bueno, Barta, cuéntame un poco, menudo año, ¿no? O sea, las sensaciones que ha pasado este año y cómo lo estás viviendo. Bueno, está siendo un año muy positivo, con mucha ilusión, es un gusto volver a estar en el circuito europeo y más feliz aún de estar aquí esta semana disputando mi primer mayor de mi carrera. Y nada, ha sido un año muy positivo, gané en República Checa y esto me da muchos beneficios, ¿no? Como estábamos hablando, hace que pueda estar jugando dos años en el Ladies European Tour con winning category y nada, muy bien, muy positivo, la verdad. Y un poco, miras atrás un poco, crees que es un poco el fruto del esfuerzo o es algo que, bueno, pasa cuando pasa o... Sí, sin duda es fruto del esfuerzo. El año pasado estaba jugando el Letas, este año, pues mira, me consolida en el circuito europeo y estoy jugando este mayor y dentro de un mes jugaré el British y sin duda es consecuencia de esfuerzo. Soy una persona bastante trabajadora, confío en el trabajo y en el esfuerzo y creo que está dando sus frutos. Un poco tus aspiraciones, si quieres, ¿no? Voy a hablar de objetivos y cosas así, pero bueno, esta semana y lo que te viene ahora, ¿no? Bueno, esta semana yo creo que lo primero de todo es disfrutar y seguir haciendo mi trabajo, no dejarme influenciar por que el torneo sea un mayor. O sea, al final, pues sí, es un mayor, es un torneo más importante, pero creo que al final yo he llegado aquí por mi trabajo y lo que estoy haciendo. O sea, que el objetivo principal es disfrutar, aprender y seguir haciendo mi trabajo. Bien.